Oye, y esto, ¿cuándo lo podemos, no sé si se pueda, como las enfermedades que son degenerativas, ¿se puede controlar? Claro, nos vamos a un neurólogo, nos hacen un ATAC, que es un estudio, y en base a ese estudio lo que salga en nuestras, como si fueran plaquetas, es una base de rayitas, y ellos la... Ah, una tomografía computada. Ajá, es un ATAC, y ya sobre de eso ellos nos van a decir... Si, es que tú eres psicóloga y pues acá se puede decir el término, pero la gente dice que es un ATAC, que te metes en una especie, voy a hacer la comparación burla, una especie con una lavadora gigante, y va tu cuerpo hacia atrás, como en una... pasando como en una... ¿cómo se llama? Como en una... entrar en una cápsula, ¿eh? Ah, exactamente. Así como del tiempo, así. Y ahí interpreta... Y entonces es un escameo neurológico. Y el neurólogo es... Interpreta. Interpreta el tipo de trastorno y cómo... y el tipo de medicamento, ¿no? Pero si se va en base a un tratamiento, ¿eso puede ir...? Sí, se minimiza. Ah, ok. O se quita. ¿Desaparece? Sí, desaparece. Oye, qué bien. Qué bien, qué interesante. Y además, bueno, como dices tú, si te pasa varias veces al día o varias veces en una semana, no es normal y hay que oír un olor. Ahora, hay un tipo de déjà vu olfativo. Ese nunca lo he tenido. Ese es maravilloso. O sea, yo desde niña decía yo, ay, me huele a mi abuelito, ¿no? O paso en algún lado y digo, ay, huele como a la comida de mi abuelita. No sé si te ha ocurrido. No, no, no. O de pronto, un perfume de alguna persona. ¿Te acuerdas? Te recuerda a alguien, ¿no? Ah, pero eso sí creo que sea más normal, ¿no? Eso sí es normal. Ok. Porque tenemos en el... Por eso no me ha pasado, porque como es más normal, no me ha pasado. No, pero sí, sí es normal que de pronto lleguemos a una casa y huele a una sopa y te lleve a recordar, ¿no? A la casa de tu mamá, a la casa de tu abuelita, a la casa de alguna amiga, este... Ah, un mercado, un restaurante. Sí, algún lugar, ¿no? Que tú ya estuviste. Grato o no grato. Ok. Entonces también, por ejemplo, al llegar y pase alguien y digas, me recordó a X persona, ¿no? Por no decir nombres. Pero es cierto. Y eso es muy normal. Y tenemos más de 800 membranas que se ramifican y entonces guardan olores. Por eso la gente cuando pierde el olfato, pierde las ganas de comer. El gusto, el sentido del gusto. El sentido del gusto. Porque realmente el hambre viene del oler. O sea, muchas veces es que pues ya perdieron el... Y bajan de peso, ¿no? Entonces cuando hay personas como yo que está mal hecho, pero insisto, hay muchas personas que lo hacen. Cada vez que vamos a comer, primero olemos la comida. Exacto. Digo, se me hace una falta de respeto, lo aclaro. Pero, ¿por qué perder? ¿Por qué tener esa oportunidad? Pero yo diría... ¿Por qué tener esa oportunidad?